Hola que tal amigos, en Gassi seguimos con la fabricación de los cubrebocas y cada día estamos mejorando más e innovando más procesos, por ejemplo esta máquina corta los rollos, los hacen conos y son máquinas muy buenas, en la que puedo recomendar ampliamente a mi amigo Aldo Bernardi de Milano, de Pereterías Milano, un gran compañero de trabajo y de vida, de verdad, ahí es donde conocemos a los verdaderos amigos. Les comentaba que después de que sale de la cortadora de rollos, pasa al módulo donde se almacenan los rollos y de ahí al portarrollos donde son montados y pasan por un aparato pliciador, que lo que hace es hacer los tablones, entran a esta plancha, entran a esta plancha que es de rodillos, que es una posicionadora de rodillos y de esa forma ya sale plisado. Aquí sale el cubrebocas resilla con tablón ya hecho, la línea viene desde allá y sale aquí. Inmediatamente que sale de ahí, una sola máquina puede cortar 150 mil cubrebocas, no miento, perdón, puede cortar 100 mil cubrebocas en 24 horas, esa máquina que ustedes vieron. Ya asando así, le metemos el resorte con un aparato A4 a 7 octavos o a media pulgada o dependa como les corten el queso. Después de que fueron puestos los resortes, pues bueno, pasa a ser acabado en esta mesa. Y bueno, algo de la parte importante también es que es muy difícil estar cortando resortes a mano. Por lo tanto, aquí en Gassi tenemos una máquina en la cual estamos proponiendo a todos los compañeros que corta resortes. Aquí están jalando 5 conos, 1, 2, 3, 4, 5 conos. Y más o menos esta máquina nos está arrojando alrededor de 100 mil pares de resortes, de 100 mil pares de cubrebocas en un promedio de 5 horas. Vean a qué velocidad. Comuníquense con nosotros y el equipo de Angelita García, Natalia García, los va a atender para resolver sus dudas. Resolver sus dudas, darles mayor información que no se puede ver en este video. Resolver sus dudas.